Así que máxima precaución con esa noticia que nos llega desde Filipinas. En Galicia se está siguiendo con máxima atención el minuto a minuto de este asunto. Todos los españoles que están en ese barco son gallegos. Marina Vila, vos días desde Santiago. Cuéntanos, ¿cómo están las familias? Buenos días. Las familias respetan el silencio que ha pedido Trinidad Jiménez, ya que desean que los cinco españoles regresen a casa. De todas formas, están aliviados al saber que se encuentran en buen estado de salud según las informaciones que reciben desde el Golfo de Guinea. Si se confirma realmente que se trata de un robo como es habitual en la zona, la vida de los marineros no correrá peligro.